Y aquí, digamos, están definidas esas etiquetas de tu concepto y a partir de ahí tú puedes crear lo que quieras, ¿no? Contenidos de una manera o de otra o proyectos ya, acciones puras y duras. Bueno, vamos a tu historia. ¿Tú esto lo llegaste a trabajar, el tema de La Promesa? Sí. Vista desde más que desde el e-manager, visto para la propuesta musical, ¿vale? Que ahí cambió un poco. Ahí no puedes decir ayudo, sino que ahí es más conecto con este tipo de personas, ¿vale? ¿Cómo lo...? Cuéntamela. Pues yo estos meses había pensado que conecto con personas optimistas, sensibles, espirituales y les ayudo a transformarse a través de la música y de acciones que les ayuden a encontrarse consigo mismos. Para que se perdonen y se acepten y se quieran. Esto me gusta, ¿eh? Conecto con canciones sensibles, positivas y espirituales a través... Ah, no, con personas sensibles, positivas y espirituales a través de canciones que inspiran... Que inspiran, que inspiren, ¿no? Que inspiren y de acciones generosas con almas para que te aceptes y disfrutes del aquí y el ahora. O sea, yo leo esto y sé ya perfectamente, pues puedo deducir todo esto que hemos visto aquí. O sea, ya me lo estás diciendo en prácticamente una frase, ¿vale? Vale. 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 Vale.